Porque en el Maracaná, la final con los casuntos, la odiarán al papá. ¡Vamos a volver a los muchachos! ¡Ahora no volví a buscar! ¡Que el bará no te será! ¡Que el bará no te va a asumbrar! ¡Que el viejo, desde el cielo no poder volver! ¡Con donde voy con la corra, amanezando por allá!